Música ¿Te acuerdas de mi lobo? ¿Te da vergüenza ahora? Que mi madre la cuidaba cuando era pequeña Cuando era pequeña, pues nada, al vivir en el mismo edificio pues era como una familia y cuidaba de ella cuando era pequeña, sí Pues la verdad que la miraba siempre en un campo de fubito que hay al lado de su casa y siempre, todos los días, a todas las horas siempre estaba dándole patadas al balón Sí, que he jugado mucho al fútbol Pues supone un orgullo un orgullo total, vamos que una chica de Galicia pues llegue a lo más alto y llegue a ganar un Mundial y estar en el Madrid pues eso supone un orgullo para todos Pues mi cámara y me saqué una foto con Teresa y con Atenea y me la filmaron después Hay que dejar la boca abajo un rato, ¿no? Sí Pues me la regalaron, pues mi familia con el cumple, hace tiempo ya y le puse la funda para que fuera más cómodo ya ya no no ¡Gracias!